Aquí somos muy aplicados. Yo estoy editando mientras la sobrina está trabajando. Tenemos gente esforzada. Bueno, estoy en la casa de mi compadre Bastian. Nos pegamos un almuercito, una película, porque mi compadre está vacaciones y yo entre con ellas también estoy, porque entro a trabajar más compadre. Oh, qué lindo. Y justo estábamos hablando con Bastian de la vida de El Loco. Es muy a lo loco. A lo loco. A lo loco. Sí, porque yo a Bastian lo conocí en British Mobile. Y a lo loco un día lo encontramos fumando. Igual es el loco de la hueá, porque yo te conocí y fue como... Oh, este cuan tiene algo. Y después decimos, no, que este cuan es como locutor y la cerrada y la hueá. Y de ahí es como, no, con este cuan tengo que hacer algo. Ahí tenemos la esforza. Sí. Y de repente en una embolada, después de un carrete, dices como, oye, puta, ¿por qué no hacemos nada? No debíamos hacer nada. Y tuvimos el podcast, esto no va a resultar, que... Esto no va a resultar. El otro día estaba escuchándolo de esto. Y era súper bojino, güey. Sí, era chistoso. Igual. Escuchaste hasta gente. Sí, güey. Pero lo que me llamaba la atención son las coincidencias culiadas que uno se da cuenta mirando para atrás, nunca. Uno en ese momento no está, hoy esta hueá está pasando ahora y es bueno y empacado y puede ser algo osculento. Oye, güey, ¿cómo llegamos hasta acá? No sé, güey. ¿Han pasado cuántos años? ¿A qué año llevó? Eh... 2013. ¿Han llegado a conocernos con padre? Sí, güey. Han nacido una bonita amistad. Usted es el padrino de mi hija. Sí, güey. Yo soy el padrino de la hija de Bastián, la Magdi. Qué cara, chicas, más linda, güey. Y aquí estamos, güey. Sí, güey. O sea, tú... Bueno, esto siguió en Virgins, pero tuvieron ustedes hace rato. Claro, güey. No, y esa hueá, puta... Yo tengo 33, Bastián tiene 25, ¿cachai? Entonces, como que... No es como... Dao... Igual como que se junta con pares. Y... Pero mi compadre es súper sabio, man. Bien, bien, man. Sí, eso es... Yo creo que es lo que nos lleva a que... Eh... Nos lleguemos bien. Yo creo que tenemos pensamientos súper parecidos, en general, de las cosas. Tenemos un actuar similar. Entonces, eso no hace que nos lleguemos tan bien. Y a pesar de la gran brecha... Generacional. Seguimos. Nos llevamos la zorra. Sí. Nos amamos caletas. Nos rimos alto. Nos amamos caletas. Nos amamos. Tenemos un sexo rico. Sí, ya. Chau. Juan es el... Es el tremendo juego esta hueá. La cagó. Ah, pero... Bastián hace una pellería. El hueá no juega con la música del juego, sino que tiene el soundtrack del cabello zodíaco y lo pone encima. Entonces, es maravilloso. Es como ver la serie. Ya, estancito. Gracias por la tarde, el almuerzo. La conversa. Y... La derrota. Que te llegaste gracias a mi. Es que... En el cabello zodíaco. Es visita usted. Entonces es que... No. Oye, está linda la tarde, hueá. Nos vemos los íbamos a mi. A lasぐquieres odíaco. Adelante. Chau. La generación de como. A las ves los niños... Hay mucha lluvia Formado. La tuya performance. Dime que desplazante. ¿Cómo va su canal? Bien, ya tenemos listo el del jueves Buenas Y ya estamos jugando Cuéntame el formato Excelente, no? Está súper entretenido el que viene el jueves Porque yo ya lo vi, tu de la exclusiva ¿Qué es eso? Es una caja Es para el Día de la Mujer ¿Cómo de ver? Tuve que abrir porque yo reviso las cosas Sí, hijo A ver, ya hagamos un unboxing Ay, ay qué emoción No, excelente Y ahora sí Le copié todas La hueá buena, a ver ¡Ay! ¡Miren las bolsas! ¡Ay, qué emoción! ¡Tralasito! ¿Qué me hace esto? Excelente ¿Y este cómo? Ah, tiene un nivel ¿Y este solamente se mueve de nuevo? Sí ¡Oh, la hueá es cómoda, hueá! Aguanta hasta 3 kilos Así que... Feliz... Feliz... Un hueón femenino Un hueón puta... Vale un hueón por regalo La hueá chistosa Que cuando me dijiste Oye hueón ¿Hay comprado algo? Yo justo ese día estaba cotizando esta hueá acá como para ir a comprarlo, ¿cachai? Y fue como... ¡No! ¡Ah, que tenemos un regalo! Y como... Ya no voy a comprar nada Ah, quizás que... Primero dejamos agachar para no... Me vuelve a terminar con dos hueá Coincidencia es culiado, hueá ¡Ah, viejo! ¡Ya, vamos! ¡Qué faca en la bicicleta este hueá! ¡Ah, hueá maestro! Ya compadre, muchas gracias por ver... El regalito... Que bueno, que le gustó Salud a la Fer Y... Nos estamos viendo, po ¿Tengo unos días? ¿Sí, po? Vale Y ahora yo me voy a juntar con la gata Que otra... Otra amiga que tengo... Que conocí... Alberto Yo no soy Alberto Oye, sí, po? Estoy con la... Comillera... La cata... Que se ha convertido en una gran amiga mía... Yo te considero una gran amiga mía... ¡Ah! En muy poco tiempo... Nos conocimos en la última pega que yo tenía en la agencia... Yo antes la seguía en Tumblr... Porque me encantaba... Me encantaba lo que fue publicada... Porque publicaba harta cosa de como de... Igualdad de género... Y aprendí mucho... Gracias a tu Tumblr... Que bueno... Lo ecuático es que claro... Nos encontramos en esta pega... Y fue como... Oye, yo te sigo en Tumblr... Y es como... ¡Ay! Mi pololo te cacha... Sí... Team Gemini... Somos del mismo... Del mismo segmento... Y vivimos al lado... Somos vecinos... Y nos fuimos a encontrar... ¡Ahí! Quizás cuantas veces nos vimos en la calle... De hecho... Yo siempre pienso que incluso nos vimos al topado... Teníamos muchos amigos también... Como cerca... ¡Claro! ¿Sí? Acuático... Pero es lindo amigo... Como que... Cuando yo era chica decía... No sé... De repente... Típico que uno escuchaba a la gente mayor decir... Como que cuesta después... Hacerse amigo... Como que típico que uno arrastra los mismos amigos... Hay gente que arrastra amigos de la infancia... Sí pues... Yo no tengo muchos amigos de la infancia... Entonces es rico... Seguir encontrando amigos... Y gente con la que te conectáis... Sí... Además que bueno... Yo... A todos... A mí me gusta admirar... A la gente que tengo cerca... Y yo en verdad... Admiro a la Cata... Porque tiene... Siempre... Ya le he hablado harto... Tiene su sitio de la comiquiera... Que es como... Tremendo sitio... Sí... Hiciste un concurso... Sí... Hicimos una convocatoria... De concursos... De cómic... Con perspectiva de género... Y hasta arriba lo pueden ver... Ahí el Dani... Hace su magia... Sí... Está saliendo ahí abajo... La URL... No... Yo también admiro mucho al Dani... Y... No sé qué decir... No... Te quiero mucho... Yo también te quiero mucho... Y me gusta verte feliz... Gracias... Me gusta ser feliz... Creo que lo he aprendido del día de hoy... Junto con la conmemoración del día de la mujer... A veces estas coincidencias... Pasan desapercibidas... Gracias a prejuicios... Y es súper difícil... Estar... En una situación... Donde está ocurriendo algo... A pura coincidencia... Y darse cuenta... Que esto puede ser algo más... Es sumamente difícil... Estar como... Atento... A... Estas cosas... Que están pasando ahora... Y... Que estas cosas a la larga... Nos pueden enriquecer... Bastante... Eso aprendí yo... Por lo menos hoy día... ¡Suscríbete!